Inés Gómez Monta es una de las famosas y madres de familia que más llama la atención en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, al compartir su estilo de vida y fotos de su numerosa familia. La famosa se alejó, pero no del todo de las cámaras, y hace poco nos mostró lo fashionista que es con un costoso atuendo de otoño. Aparece con un vestido rojo con volantes, y unas botas color café de la firma Feli, que están valuadas en 1.190 dólares, algo así como 24.000 pesos mexicanos. Las botas son de cuero y tienen el monograma de la famosa F, son unas botas parecidas a las que usó Kendall Jenner, en color amarillo, y que se llevaron hacia ella a las miradas de los internautas. Además, la conductora ha pasado a ser una socialite, y mostró que también le gusta la logomanía, y que es una de las mejores vestidas del medio artístico mexicano. Con información del Universal, Almohadilla Maduro no eres bienvenido, el rechazo de las redes por visita a México Juego de Platos se viraliza y en lo que sea los usuarios. Gracias por ver el video.